La prehistoria es el periodo histórico de la humanidad más largo y también el más desconocido, pero sin duda supone el escenario que daría respuestas a una de las preguntas filosóficas y científicas más importantes. ¿De dónde venimos? Para reconstruir nuestro pasado más remoto tenemos que conocer los rasgos morfológicos de los fósiles de nuestros antepasados que se conservan, su cultura material e incluso intentar averiguar cómo pensaban. Y para ello tienen que confluir varias disciplinas como la antropología física, la antropología cultural, pero sobre todo la prehistoria. Sin embargo, en el estudio del origen humano o del humano prehistórico siempre hay multitud de debates debido a que continuamente se están llevando a cabo descubrimientos y por consiguiente nuevas interpretaciones. Así que en esta serie de vídeos vamos a intentar descubrir de dónde venimos, cuál es la primera especie de nuestro linaje evolutivo y cómo hemos acabado conquistando y colonizando todo un planeta. Desde el punto de vista biológico se entiende por hominización al proceso evolutivo de un grupo de taxones, que es la unidad básica de clasificación biológica, donde estos taxones van a ir adquiriendo una serie de características morfológicas en nuestra anatomía que nos van a diferenciar del resto de mamíferos. Estas transformaciones van a ser en la parte basal del cráneo, en la columna, en las caderas, en los glúteos, en el fémur, todo para que nos permita caminar de forma bípeda, es decir, sobre nuestras extremidades inferiores o lo que es lo mismo, andar de pie. Y esto es lo que nos va a diferenciar ya no sólo del resto de mamíferos, sino del resto de primates. Para el estudio del pasado prehistórico del hombre únicamente podemos tirar de las fuentes arqueológicas, ya que en ese momento no existían textos escritos. Pero claro, ¿cómo surge el proceso de bipedestación? Es decir, el que pasemos de un desplazamiento de tipo braqueador, es decir, los primates de hoy en día, de brazos largos, que se mueven por los árboles, o un desplazamiento cuadrúpedo, es decir, los que se desplazan sobre sus cuatro patas, a pasar a un desplazamiento bípedo, que es el nuestro. Pues existían tres teorías sobre ese proceso de bipedestación. La primera hacía referencia a la seguridad de estos primeros homínidos que se desarrollaron en el este de África en un ambiente de sabana y los cuales por su seguridad necesitaron ver por encima de la vegetación. Sin embargo, la crítica que se le hizo a esta hipótesis es que estos primeros homínidos no se desarrollaron en un ambiente de sabana, sino en un ambiente tropical. La segunda teoría está relacionada con que el proceso de bipedestación, el hecho de que los homínidos comenzaran a andar sobre sus extremidades inferiores, liberó las manos, con lo cual ya podrían construir herramientas. Sin embargo, la crítica que se le hace a esta hipótesis es que la encefalización necesaria para la construcción de herramientas es muy posterior a la evolución de la bipedestación. Y la tercera hipótesis la elaboró Lovejoy en 1988 y denominó teoría del contrato sexual. Según este prehistoriador o este historiador, para que surgiera la bipedestación se tuvo que dar una serie de cambios sociales en estos primeros grupos homínidos donde el macho iba a buscar comida para la hembra, surgiendo así además la monogamia. Pero claro, la crítica que se le hace a esta hipótesis es que para que sea cierto debería haber un dimorfismo sexual entre machos y hembras, es decir, una serie de diferencias en su anatomía, cosa que no se han encontrado en los restos fosilizados que se han estudiado. Y además es muy difícil probar esa supuesta monogamia. Sin embargo, para lo que sí que no hay duda es que el desplazamiento bípedo permite al individuo recorrer distancias más largas con un aporte menor de energía y además, según Wheeler, en 1993 que elaboró la teoría de la termorregulación, los bípedos en las horas de máximo calor exponemos menos superficie corporeal sol, con lo cual nos permite la termorregulación del cuerpo, a diferencia de los cuadrúpedos que sí que exponen más superficie corporeal sol. Pero volviendo al bipedismo. El bipedismo es lo que nos caracteriza como homínidos con respecto al resto de primates y al resto de mamíferos. Un bipedismo que necesitó, como he dicho antes, una serie de transformaciones anatómicas en nuestro cuerpo para dar respuesta a las nuevas necesidades biomecánicas de los individuos. Estas transformaciones se dieron, por ejemplo, en la zona basal del cráneo donde aparece el foramex magnu, que es el hueco donde se incrusta la columna vertebral a diferencia de los cuadrúpedos. Además, también la columna vertebral sufre transformaciones o los glúteos, por ejemplo, dejan de ser una extensión de las piernas para convertirse en abductores, lo que permite la estabilización de la cadera y que evite caernos. Todo esto va a permitir que el peso del individuo caiga casi en línea recta sobre nuestras caderas, los glúteos, la columna vertebral, los coxales o el sacro. Pero por contra provocó la estrechez del canal del parto, por eso el parto en los humanos es mucho más complicado que en el resto de primates. Actualmente, las investigaciones antropológicas y prehistóricas se basan en intentar reconocer cuál fue la primera especie de nuestro linaje evolutivo. Y se han planteado tres candidatos. Tres candidatos porque se encuentran separados del género pan, que es el género del chimpancé, y porque presentan una antigüedad cronológica de unos 5 o 7 millones de años. La primera especie es el Sageranthropus chadensis, que se encontró en Char, y que presenta un toro supraorbital bien marcado, un claro prognatismo mesofacial, y su dentición es pequeña, como los homos, pero cónica, como los pan. Sobre esta especie hay un verdadero debate de si pertenece o no a la familia de los homínidos. La siguiente especie es el Ardipithecus ramidus, encontrado en 1995 en Etiopía, y el cual presenta una morfología muy primitiva, pero su dentición es moderna. Además, se encontró una falange, cuyo estudio antropológico y prehistórico y científico dio lugar a una posibilidad de que el Ardipithecus ramidus se desplazase de forma bípeda. Y la siguiente especie es el Horror intugenensis, el cual presenta un fémur tipológicamente homínido, pero su dentición es muy parecida al género pan. Además, las extremidades inferiores son más cortas, por los que ya se puede hablar de una posible locomoción bípeda, pero las extremidades superiores son largas, es decir, siguen conservando adaptaciones trepadoras de los árboles. O lo que es lo mismo, un desplazamiento de tipo braqueador. Sin embargo, de las siguientes tres especies que voy a hablar existe un gran debate, porque mientras que para muchos científicos pertenecen a una misma familia, para otros no. La primera es el género Australopithecus, que fue definido en 1925 por el historiador Raymond Dart. Y el Australopithecus consta de cinco especies. El Australopithecus anamensis, el Australopithecus afarensis, que tal vez sea el más conocido por la gran cantidad de restos fósiles que se conservan. Y además, ahí podemos encuadrar a nuestra famosa Luffy, descubierta en 1977. El Australopithecus africanus, donde el resto más famoso es el niño del Tang, encontrado en 1925 en Sudáfrica y siendo el primer resto de homínido diferenciado. El Australopithecus bachrelgathali, el cual se encontró en Chad, a 2.500 kilómetros del Valle del Rift, zona considerada la cuna de la humanidad. Y el Australopithecus gargi, que para muchos autores, el gargi es el protagonista de la construcción de las primeras herramientas. El otro género es el género Paranthropus, que se caracteriza por el hiperdesarrollo de un aparato masticador, lo que quiere decir ya una alimentación especializada en raíces y rizomas que necesitaban ser masticados. El Paranthropus también se divide en tres especies, el Robustus, el Aziopicus y el Boisei. Y por último, el Kenianthropus, que el Kenianthropus no tiene nada que ver física ni taxonómicamente con el resto de especies que he mencionado anterior, por lo que, mientras que unos autores consideran que es una especie nueva, otros creen que está relacionados con el Homo rudolfensis. Y hasta aquí el vídeo de esta semana, donde hemos repasado esas primeras posibles especies humanas que se generaron. En el próximo vídeo vamos a hablar ya sobre el género Homo, que ya ese sí que se sabe a ciencia cierta, que descendemos de su linaje evolutivo. Lo que pasa que vuelve a estar en debate de la gran cantidad de Homo que coexistieron, incluso algunos de ellos. Si te gusta esta serie y te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal para que YouTube te mande una notificación para cuando suba los siguientes capítulos. Y por supuesto, te invito a que me sigas en mis redes sociales, donde cuelgo material de historia distinto al del canal. Nos vemos en el próximo vídeo, donde vamos a hablar del género Homo, del cual venimos. Un saludo.